que onda mis estimados bonita noche ya cuántos días faltan para navidad ya pisieron sus cartitas su pedido o por ejemplo para los que son papás o mamás o mamás y papás pero mejor dicho si de esa manera este ya prepararon los regalitos para los hijos los sobrinos etcétera etcétera y en este vídeo lo hago por una situación y quiero que reflexiones y sobre todo disiernas que es discernir que es una palabra muy interesante porque es con el cual tú puedes descubrir cuál es la motivación de tus textos es tan mal que yo comparta vídeos o fotos esta pregunta es para ti compartas fotos o vídeos si tú estás repartiendo comida o juguetes en comunidades necesitadas o pobres te voy a decir de esta manera cuál es la motivación que a ti te hace o te genera el pueblo compartir con qué objetivo lo haces para ganar aplausos para que la gente te diga a qué buena persona es si tú lo haces solamente por querer utilizar esa imagen a tu favor y lucrar pues bueno creo que no es correcto sin embargo si tú lo haces con una finalidad porque tienes la creencia de que si tú le muestras a tus amigos a tus seres queridos familiares etcétera e inclusive audiencia en el caso de que seas influencer a compartir porque la vida a ti te ha permitido entender que el dar también es una bendición déjame decirte que está bien totalmente bien porque uno nunca sabe a veces nuestros actos también inspiran a otros que lo llegan a hacer yo comparto a veces este tipo de acciones porque porque muchas veces me dicen oyeron me gustaría acompañarte un día eso que vayas a repartir comida o café o que vayas a repartir juguetes con los niños y bueno obviamente también lo hago con otra finalidad muchas veces me dicen yo no quiero salir en vídeos pero te voy a entregar esto por ejemplo el caso de villa de santiago cuando se incendió la sierra hubo un empresario que se acercó conmigo y aparte de su familia me dieron la ropa obviamente les entregue todo por escrito por parte de protección civil con que finalidad se entregó todo y pues obviamente pues tengo la confianza de esta persona pero lo que él me ha comentado es me inspira a ayudar porque la vida me ha ayudado a mí muchas veces palabras y a veces les voy a decir algo si tu acción inspira una persona aunque sea poquito lo que haya dado todo suma porque hago también este tipo de vídeos veo a veces las críticas que le hacen al tío barbas ya me imagino se imaginan a quién me refiero que cuando comparte algo apoyando ciertas comunidades pues lo hace para lucrar con su imagen miren lamentablemente ahorita estamos viviendo una etapa también y es justo y correcto tenerlo que decir donde existen personas con ciertos temas y polarizan a la sociedad y todo lo señalan mal por ejemplo por ahí un baboso pseudo filósofo que de filósofo no tiene nada si partimos de la ética de aristóteles donde no aplica la nobleza ya saben a qué imbécil estoy hablando no esa güerita o guarito que mexicano no tiene nada es brasileño en fin no le vamos a dar créditos créditos perdón pero es una persona que manipula si uno tiene que discernir con qué acciones están manejando sus palabras genera resentimiento incentiva e inspira un resentimiento a cierto tipo de personas y todo lo critiquen y juzgan en el caso del tío barbas no conocemos sus intenciones a lo mejor si lo hace de buena fe le ha ido bien económicamente ha sacado provecho también porque si se ha sacado provecho este en fin si lo está haciendo de buena onda pues qué chido no aquí el punto importante es que no seamos víctimas tampoco de la polarización si lo está haciendo chido por él pero la pregunta es para ti si tú lo quieres hacer con qué finalidad lo haces si lo quieres compartir adelante pero también te invito a algo y te comino algo hazlo con la finalidad de inspirar de que las personas también les nazca esa oportunidad ahora vamos a hacer esto cuántas veces por ahí este has visto ese famoso meme donde dice en este perfil yo siempre tuve ganas o en este perfil siempre se tuvieron las ganas de tener un ricochet y no lo llegaste a tener yo tampoco llegué a tener un ricochet y todas las navidades yo lo quería mi padre pues no económicamente no me lo podía adquirir sin embargo pues bueno ahorita gracias me ha ido bien puedo llegar a regalarlo aunque no lo voy a estar compartiendo que niño le di esta oportunidad vuelvo al punto no me genera motivación hacer esto sin embargo si me generaría motivación si repartí varios juguetes ricochetes o algo así pues decir bueno acabo de repartir juguetes en tales lugares a cierta cantidad de niños pero vuelvo al punto todo con una motivación de poder inspirar otros que también lo hagan igual a lo mejor esas personas no pueden regalar juguetes pero pueden regalar dulces café medicinas para la gente necesitar y hoy más por hoy que esto es necesario entonces pues lo quiero cerrar este vídeo si tú quieres subir vídeos haciendo actos de buena fe pues bueno analiza nada más primeramente cuál es tu motivación si tu motivación es correcta es positiva y no estás buscando lucrar con ella o vanagloriarte saldo cuál es el problema ya si otros opinan que son personas manipuladas lavadas de cerebro este pseudo socialistas que ni saben ni qué fregados es eso este le danse por cierto el llamado al comunista de carlos marx para que entiendan esos temas este en fin ya después en otro tema platicamos de eso pero háganlo con esa finalidad que dios me los bendiga mucho disfruten a sus seres queridos cuídense mucho hay covid y si tienes la oportunidad de darle alguna persona algo y te nace el corazón y realmente es una persona que se lo merece no lo dudes hazlo si no te nace compartirlo no hay problema también es valio que tú te guardes eso muy valio buenas noches que me los bendiga y